Gracias a Dios hemos logrado cerrar paritaria, una paritaria por un semestre, desde abril hasta septiembre. Se ha cerrado un 20% en dos etapas y algunas sumas no renumerativas. Hemos firmado el convenio a nivel local, como de costumbre, como lo hacemos todos los años, con el frigorífico y la anónima, hemos firmado convenio local de paritarias también. Así que es muy importante, porque realmente sabemos las cosas como han aumentado y bueno, somos prudentes porque también creemos que lo malo es discutir por un semestre. En realidad, estamos en la nebulosa, no sabemos lo que va a pasar en este país. Yo creo que te asusta un poco porque no sabes con qué te vas a encontrar el mes próximo. Entonces creo que ante la incertidumbre que tenemos, hemos charlado, hemos debatido mucho y realmente con nuestro secretario general a nivel nacional se tomó la decisión de discutir por un semestre. Bueno, los iniciales, un operario inicial en el acuerdo local de la anónima sería a 12.460 pesos con dos sesentavos. Con un máximo en un especializado de primera a 15.902 pesos con 68. A partir del primero de agosto hasta septiembre, un operario inicial sería a 13.592 pesos y un especializado de primera sería a 17.348 con 37. Estos son acuerdos locales. Cuando vamos al acuerdo a nivel nacional, un valor horario de la escala nacional sería a 54.34 pesos con 34, el valor horario de un operario inicial con un máximo de 69.35, un especializado de primera. Y a partir del primero de agosto sería un operario inicial a 59 pesos con 28 y un especializado de primera sería a 75.66. Esos son los valores de referencia. Entre eso, por supuesto, hay categorías que se respetan según los montos. Esto para nosotros es un logro, como siempre decimos, y bueno, vuelvo a repetir, la federación, la cual conduce el compañero Fantini, es la única asignataria del convenio, la única que discute salarios a nivel nacional porque tiene un convenio propio. Por razones políticas se han creado otras federaciones, pero bueno, la única asignataria del convenio, dicho por el mismo Ministerio de Trabajo de la Nación, somos los únicos asignatarios del convenio. En este caso, este sindicato, el cual me toca conducir, también tiene el privilegio de discutir salarios a nivel local también y hacer acuerdos a nivel local como lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Gracias. Gracias.